hola mis amigos de youtube por donde me estén mirando este aquí les les quiero poner estos vídeos esta clase de vídeos a ver si les gusta a ustedes porque pues la mera verdad no 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 me gusta poner de una cosa en mi canal de youtube me gusta ponerle de diferentes cosas y no 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 más dedicarme a una cosa aquí les voy a dejar este vídeo para que miren un poco de lo de lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo este de yardas mantenimiento de yardas a tenemos árboles este ponemos a ponemos este pasto a sprinklers este y hacemos un poco de todo verdad algo que pues queríamos norte como dice el dicho queríamos norte ahora tenemos que trabajar duro acá verdad porque mucha gente que quiere venir para acá para mejorar sus vidas y desgraciadamente pues no pueden no pueden o están atorados en la frontera o están batallando y con nosotros que ya estamos aquí verdad hay que tratar de echarle ganas y este respetar las las leyes de aquí de eeuu si vas a estar aquí en eeuu tenemos que respetar las leyes porque las leyes de aquí no son como las leyes de de tu país de méxico o de otro país donde seas este las leyes de de aquí son muy estrictas aquí a he mirado vídeos que que allá en méxico agarran a pedradas a los policías y los policías no hacen nada aquí aquí sí te digo aquí si si agarras a pedradas un policía que te va a descargar su pistola eso sí no hay tolerancia para eso verdad este y ya que aquí como les digo a que respetar las leyes aquí no 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 es como el país de nosotros que quizás la ley las 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 autoridades están todas corruptas pero por eso les digo a que echarle ganas ya que estamos aquí en este país a que respetar a las leyes y respetar pues a a a la gente pues verdad para no andar en pleitos este no no hay que ser a no que ser este envidiosos con otras personas porque quizás sus negocios estén estén más grandes sus negocios estén tengan más clientes o tengan más trabajo este no que no que envidiar a nadie no que envidiar a envidiar a nadie así porque unos nos nos salamos nosotros mismos de la mejor es mejor que bendigas a esa persona que le está yendo bien de verdad y le pidas a dios que que pues que haga que tu negocio crezca más y más cada día y si lo va a hacer si pones a dios siempre enfrente del de de ti si o sea que él sea la guía que sea tu guía cuando despiertes que sea el cuando abra los ojos el primero en la mañana dale gracias a dios que pues tienes un día más verdad porque mucha gente dice sabes que pues yo tengo todo esto porque pues mi sudor por yo porque yo le eché ganas yo si trabajo pero en realidad no es así en realidad tú tienes todo eso porque dios dios te dio la dicha de despertar en la mañana dios te dio la dicha que de que puedas caminar dios te dio la dicha de que de darte esa fuerza para poder hacer tu trabajo así que las personas que piensan así están muy equivocadas verdad porque por por dios has podido hacer todas esas cosas que que has podido hacer y has ganado todo el dinero que tienes por por él no por nadie más no es no por tu propio esfuerzo porque si si sin dios si 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 dios te quisiera quitar la vida o o quitarte de 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 este camino pues o sea de de esta vida te lo puede hacer pero pues él te está dando la chance de que voltees a mirarlo a él y que lo reconozcas a él y que le dé la las gracias a él de 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 todo de toda la comida que comes de todos las veces que has despertado de de los tiempos con tu familia es es algo que que muchos de nosotros no miramos no podemos mirar esa realidad pero esa es la realidad lo que tienes ahorita no es por por ti sino por dios porque dios te lo ha permitido así que mis amigos este suscríbete a mi canal si no estás les quería nomás dejar aquí un poquito de esto de este de esta clase vídeo saber qué piensa nada quizás más para adelante voy a hacer más y voy a subir más así primeramente dios saber a ver cómo responde la gente con con trabajos así trabajos humildes me da este todo todo trabajo legal es trabajo humilde de este es es honrado un trabajo honrado y y hay que echarle ganas y no no mirar para atrás como les digo y no tratar de ofender a tu prójimo también pues a ojalá que que les haya gustado esto este suscríbete si no estás y ya se pone un like a a a este vídeo y ahí estamos para la otra y que dios los bendiga